Luego de que el juez 27 Penal Municipal de Bogotá con función de control de garantías dictara medida de aseguramiento contra el excontratista Emilio Tapia, se han conocido imágenes de allanamientos a sus propiedades. La Fiscalía General de la Nación dio a conocer imágenes de algunos bienes allanados al excontratista Emilio Tapia, que se encuentra preso en la cárcel La Picota por su presunta participación en el delito de lavado de activos. Fue trasladado al pabellón de servidores públicos de la cárcel La Picota de Bogotá. Según la Fiscalía, Emilio Tapia Aldana tenía como plan ocultar y comprar bienes usando testaferros. Estos bienes fueron incautados en la ciudad de Bogotá y en Montería.